Que aprovechamos también y les consultamos sobre otro programa que ellos están realizando y es tarjetas de descuento para los jóvenes justamente también que van entre 16 y 26 años. Bien. En muchos comercios. Ah, 26 años, o sea que yo entro justo. Sí, 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 no, pero 26 años de edad. No es de trabajo. No es de jubilación, no. Así que ellos están justamente, han entregado 2.700 ya. O sea, en comercios que han sido adheridos, reciben descuentos, reciben muchas oportunidades para poder comprar. Y un punto fundamental porque ahora se han adherido muchos comercios en frente de la Facultad Nacional, la Universidad Nacional de San Juan, allí en Ignacio de la Reza y Meglón. En la FAXO. Exactamente. FAXO también tenemos la ingeniería. ¿Católica? Sí, no. La de FAXO tenemos la de la Exactas, Arquitectura y también la de Artes. Bueno, pero los que estudiamos comunicación, la FAXO, la FAXO es lo más. Y es la entrada. Es lo más. Es la entrada. Es la puerta de entrada del mundo. Muy contentos, están los demás estudiantes con nosotros, pero no importa. Bueno, entonces los comercios y librerías que están allí en frente de la facultad se han adherido, así que van a haber muchos descuentos también para los jóvenes para que vayan a hacer fotocopias, comprar útiles y demás. Exactamente. Lo escuchamos. Entonces, 2.700 están entregados hasta el momento. El Parqueta Joven de Rivadavia es una propuesta que va a cumplir dos años ya, en donde el joven de Rivadavia puede acceder a grandes beneficios en comercios del departamento a través de la misma. Próximamente, este día viernes, vamos a lanzar lo que son los beneficios en los lugares turísticos de Rivadavia, como son el Pinar, el Camping y el Faunístico, que van a tener un 50% de descuento en la entrada. Solamente mostrando que son pertenecientes a la Tarjeta Joven de Rivadavia. Cualquier chico que aún no la tenga puede ingresar a nuestras redes sociales y buscar el formulario de inscripción. Tiene que tener entre 16 y 26 años y vivir en el departamento. ¿Esta tarjeta es para los comercios únicamente de Rivadavia? ¿Cómo funciona? Bueno, esta tarjeta surge durante la pandemia, entonces nosotros buscamos la forma de brindarle un beneficio al joven, pero también brindarle más compradores a los comerciantes de nuestro departamento. Por lo tanto, por el momento, solamente en la tarjeta van a encontrar comercios del departamento, peluquería, bares, restaurantes, tiendas de ropa, mayoristas y demás, en lo cual ellos pueden obtener un beneficio que van desde el 5% de descuento hasta el 30% de descuento. ¿Con el formulario los chicos tienen que adjuntar su DNI? ¿Cómo es el trámite para poder tenerlo? Solamente ellos llenan el formulario online y luego tienen que dirigirse al anexo más cercano y presentar el DNI, y así van a poder obtener ellos su tarjeta joven. Dura aproximadamente, tarda una semana y media en llegarles la tarjeta al anexo. Sí, gracias. Muchas gracias. Bien, allí entonces también más de lo que está realizando justamente la juventud de Rivadavia y estos descuentos del 5% al 30%. Es un descuento importante, obviamente. Si uno va a sacar fotocopias, tiene que sacar 200 fotocopias por día y sí, la verdad que es un descuento.